Bueno, la profesora Cecilia Palacios y la orquesta Estrella Musical también nos van a interpretar dos temas, ¿no, profesora? ¿Qué temas? Bueno, la orquesta va a interpretar en un primer momento un mix de dos temitas que se llama Diana, Diana y Marchan los Soldados. Y después Cadillac por Tres, que es un compilado también de tres temas de los Cadillac. Y después 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 Cadillac. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.